Oh, night night, oh, night night, oh, it's time to go night night, it's time to go night night, it's time to go night night. Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande, y ya lo tengo estudiado y a mi mama graduó. Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande, y ya lo tengo estudiado y a mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó. Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande, y ya lo tengo estudiado y a mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó. Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Tadachari tiene un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi Tadachari tiene un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Tadachari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir Tadachari tiene un culo bien grande Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuado Y a mi mamá era dúo 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 Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Esta de Chari tiene un culo bien grande, eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mi ¡Suscríbete al canal!